Fueron reconocidos por su dedicación, perseverancia y tenacidad. Se trata de servidores judiciales que han dedicado su vida al Tribunal Superior de Justicia. Hoy galardonamos a aquellos con profunda vocación ética y espíritu de superación y profesionalismo. A aquellos que terminaron con voluntad propia, dar lo mejor de sí en sus funciones. Durante la ceremonia de entrega de estímulos y reconocimientos, así como clausura del periodo, el magistrado presidente los exhortó a no alejarse del propósito, a continuar actuando con ética y honestidad y con la mirada fija en el bien común. Los estímulos que tienen hoy en sus manos se lo han ganado a pulso después de años de servicio. Esto es una muestra de reconocimiento a su ejemplar trayectoria y su contribución al Poder Judicial. Con 30 años de servicio, la magistrada Marta Patricia Cruz Olán recordó sus inicios como mecanógrafa, después como actuaria, secretaria judicial, auxiliar de magistrado y juez. La institución dijo, le ha dado muchas satisfacciones personales y laborales. Nos llenamos de orgullo al recibir estas preseas, las cuales no tienen tan solo un valor institucional, sino además un alto valor estimativo, ya que representa horas de trabajo, de sacrificio personal y familiar. Pablo Magaña Murillo, con más de 40 años de labor, fue reconocido también como juez del año. Visiblemente emocionado, se dijo orgulloso de formar parte del Poder Judicial. Sigamos transitando con rectitud por el camino de la justicia. Hagamos justicia porque formamos parte de la Casa de la Justicia y no de justicia. En total, 211 trabajadores recibieron reconocimientos por 15, 20, 30 y 40 años de servicio. Entre ellos, de manera post-mortem, Virginia Sánchez Acosta, secretaria del Consejo de la Judicatura, con 30 años de labor, reconocimiento y estímulo que fueron entregados a sus hijos.